¿Cómo está mi gente bella? Ya, 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 estoy de regreso Ya, aquí estoy, ya, llegué, llegué, llegué ¿Cómo está mi gente bella? Te mando un beso enorme, enorme, enorme De aquí a donde tú estás Bienvenido a mi canal Bueno, la verdad que yo vengo llegando, no de vacaciones, de afuera Voy a hacer algunas compras, me voy a quitar todo esto Y bueno, el calor aquí en Alemania está bastante fuerte también Hoy estamos a... No le voy a hacer un strict tip, simplemente me voy a quitar este strict tip Porque está siendo mucho calor ahorita Son 29 grados y es bastante agradable Para mí es con sombra, pero el calor es bastante fuerte Bueno, y lo estoy disfrutando Acabamos de llegar de vacaciones Estoy bastante feliz, fueron unas dos semanas y media Bastante bonita, bastante relajante Mucho que ver Y de estas hermosas ciudades Yo les tengo muchos vídeos Yo tengo más de 100 mil No, 100 mil, no, disculpe 10 mil fotos Y bueno, tengo que editar todo esto Y les prometo, les prometo Que les voy a mostrar un poquito De todas estas hermosas ciudades Donde yo, de estas ciudades donde yo visité Y en verdad lo bonito que es Y el por qué también si estás por aquí cerca Te conviene analizarlo porque vas a pasarla súper, súper, súper bien ¿Ok? Entonces yo quiero aprovechar este vídeo Para darle un beso enorme a toda mi gente de Facebook A toda esta gente hermosa Que se han unido a mi mundo Por estas redes sociales En verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias A todos ustedes Por sus consultas, sus preguntas Muchísimas, muchísimas gracias Y también por darle like a mis vídeos en YouTube Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias También les recuerdo que tengo íntegra Y quiero crecer Así que por favor visítenme por ahí Y siempre estoy actualizando Y poniendo fotos de mi día a día Mis ocasiones Trabajo un poquito, un poquito de todo Y por supuesto también en mi canal, ¿no? Estarás un poquito más actualizada De lo que es mi vida por este medio de íntegra ¿Ok? Así que te espero por ahí Y bueno, ahora les voy a dejar con algunas fotos De estas hermosas vacaciones Y recuerden que yo voy a hacer Este, de cada una de estas ciudades Voy a hacer un vídeo especial Y bueno, espero que les guste Porque ya saben ustedes Que uno de mis grandes jóvenes Mis grandes pasiones es viajar Sí, viajar Y cuando es un país nuevo O casi nuevo Pues por lo general Siempre hemos tratado de visitar un país Dos veces País nuevo Porque así es cuando uno lo disfruta La segunda vez muchísimo más Y bueno, así pasó para esta vez también Fuimos a Hungría Y a República Checa Y en verdad que me encantó Bueno Sin más hablar Los quiero mucho Les doy un beso enorme Pórtense bien Dios me los bendiga Y ya saben Hagan el bien Y nos miren aquí Bueno, eso va después Primero vean las fotos Y los videos curtitos Ok Ok Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video